La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin alma Y si te tengo no vivo cuando no estás junto a mí Soy frío como el infierno Pero si vivo contigo es vivir en el infierno Pero si vivo contigo es vivir en el infierno A ella doy mi querer y ella me da su cariño Les juro que esa mujer se convirtió en mi delirio No sé lo que voy a hacer si también es mi martirio No sé, no sé lo que voy a hacer si también es mi martirio No puedo vivir sin ti y puedo vivir contigo Oye bien, tú eres lo más que quiero Me das tu amor y tu abrigo No puedo vivir sin ti y puedo vivir contigo Pero también vivir contigo es un infierno No sé qué hacerte lo digo No puedo vivir sin ti y puedo vivir contigo Cuando estás tu amor y de cariñito Me das todo lo que pido No puedo vivir sin ti y puedo vivir contigo Vivir contigo o vivir sin ti Como quiera hay que ser un atrevido ¡Está listo! ¡Está listo! No puedo vivir sin ti y puedo vivir contigo Yo te quiero con loca pasión Te llevo en el corazón No puedo vivir sin ti y puedo vivir contigo Pero cuando te pones difícil Me haces perder la razón Suelta, suelta Suelta, suelta No puedo vivir así Me muero si no te tengo No puedo vivir así Ay, y si te tengo no vivo No puedo vivir así En mis marias frías de mi corazón Tú eres el abrigo No puedo vivir así Pero me sacas por el techo muchacha Sinvergüenza te lo digo No puedo vivir así Sin ti me siento un vendido No puedo vivir así Vamos a darnos contentura Mujer te lo pido Mujer te lo pido Mujer te lo pido Gracias.